Bueno chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Bueno chicos, como vieron en el titulo, este ha sido el peor, las dos peores partidas de mi vida en Free Fire Se lo juro, ahorita verán porque si se quedan hasta el final del video Y recuerden que estaremos sorteando una tarjeta de Google Play o dinero en efectivo para que se lo gasten en esta cuarentena en comida O también podríamos, si son menores, podríamos darles diamantes de Free Fire Ok, solo si quieren Bueno chicos, los dejo con el video Y bueno, espero que les guste Gracias Gracias Bueno chicos, acá me matan Apenas caí, miren ahí con el chalequito Y como estaba por allá arriba Por ponerme a ver otras cosas, me bajaron Ok Que es el número 48 Y acá va la otra partida que es modo de clasificatoria Que me fue también pésima Así que ahí se las dejo, ok Bueno Gracias 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 Bueno chicos, aquí ya ganamos Y como pueden ver ahí en el marcador de muertos creo que se dice Yo mate a 0 Y el resto matan a 5 Así que sí Esta fue mi peor partida Porque el wifi estaba muy malo, ok chicos Pero es que muy, pero muy malo Pero bueno Espero que les haya gustado Que se suscriban para el sorteo De los diamantes Si no quieren diamantes, tarjeta de Google Play Si no quieren tarjeta de Google Play Tienen efectivo para que se lo gasten en esta cuarentena Para comida o algo así Y Listo Espero que les haya gustado Les envío un beso Como dice un primo Desde lo más profundo de mi corazón Adiós Chicos antes de irme Díganme en los comentarios De que videos quieren que sigamos subiendo O de Free Fire Cualquier cosa Díganme en los comentarios, ok Ahora sí, adiós